Continuamos como la cumbia de Bronco Y esta canción que canto amigos Viene la cumbia de Bronco Si es que me ven llorando amigos No, 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 no Y el saludo va Que nadie se quede parado ni sentado Vámonos a la pista porque ya se van los gros La cumbia de Bronco Toda la panchomanía esa noche sonido pancho Mi compadre famoso flaco de oro Sube alante Todo el escuadrón La banda de la galaxia Que valen las luces Andele se morre Mi compadre cachorro Es ataque mi compadre chino La banda de San Juanito Calmeca A Sabrín y Miguel La banda de San Juanito Calmeca La banda de San Juanito Calmeca Por los cuadrón y panchitos Randon B Los reyes del éxito Los que pasan la diferencia mis compadres Por la organización más pesada en Oaxaca Guerrero Es que el puente de la mansión más pesada en Oaxaca Guerrero Raza, raza, loca, loca Ándele para los banchitos Ándele para mi compadre Pacwe Pachuco Todo el chacuanero El monqui Para Chul Ese es grande Viene para mi compadre Chacal Diablo Ese es Judas A ver esa noche en especial Viene para el hombre Pedro Saavedra Atentamente su papi Ese es más cosa La dinastía roja Cien pocos y dos amiguetitos papás El famoso lado Toda la banda hoy ¡Dale! Los chicos, amo la nana Ya llegó la banda Madrosa y marihuana Simón S El salón de cuadrones No salón de Chul Chavino Es el chacan de Chul Grande y Morcher Para el navio A placa, bote, boqui, lobo, coco, serie, payaso Atchizor, rebelde, papa, morro Bárbara, Alton Beach Todos los escuadrones Y ahora tengo que olvidarme Y arrancarla de mi amor Dale, bonito Es aquel amor que quema Subimos y subimos Si nadie lo podrá parar Sonidero, legendario Esa noche se vienen a reportar Venga para el legendario Ese rey, mi hijo, Nitro, coqueto Bobby, tiki, bubón Y un marido Para la bella, Vanessa Lady, Wicked Ojitos de una bobosísima Yallita Siempre con pie Obrón mix La luna sale de noche El sol sale de día Sonidero, legendario Para toda la vida Una chingonería Simón S Andale para el aire Tito, coqueto Bobby Ese es Chuli Yallita 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 Esa noche Ojitos loca Piquito Fumón Lo dice la reina De Brookings Legendaria Marini Oh, gran mix No puedo sostener Saludos perros Esa noche dice para mi compa Es Etupes Chuy Grande López Lo dice el Mori Todos los otros Panto Pich Church Avenue Gracias López Oh, gran mix Desde México venimos A Nueva York Llegamos A Nueva York Saludos Calimón Y el saludo a Gromín Siempre Anthony Ramírez Niño del Rincón Y ese Luquito Desde Brookings Dale bonito Chito bonito Sí señor Voy a arrancarla De mi alma Y mi ser Esa que la A mi madre Le pido perdón A la Virgen Reza una oración Vengan los dos Saludos perros Para la nueva organización Legendarios Porque estoy seguro Porque estoy seguro De mi amor Chuli Para mi compadre Tom Madon Que no quede wey Hay que no Que no quede wey La bella ojitos Porque estoy seguro Viene para Vanessa El coqueto Bobby Esa un hito Esa un hito Esa un hito Esa un hito Esa noche DJ Socan vikingo Lady Wicked Para convencerle Esta noche Lo dice Publicidades El chino Viene Obramix Bueno dicen que somos chingones Con ir a la sombra Pero la pena neta Somos sus padres Machitos de escuadrones El famoso ladrón Branton Bix Toda la banda de Sur Saverio Viene para Orierre Para la yeña Que yo puedo contener Esa un hito El tío El Morris Para mi compadre Todo el escuadrón Somos sus padres Y ahora tengo que olvidarla También Que la cara De mi amor Obramix El cielo cayó Un perico Sin cola Y sin pico No quede nada El que se meta Con el escuadrón Raza loco Le rompemos el hocico Que no quede huelga Porque estoy seguro De mi amor Me recuerda Serapil Rebea Lobo Loco Coco Serio Payaso Remendo Babas Sonic Gato Morro Peluso Rufo Le pica Misero Y todo el escuadrón Sur Saver Raza loco Brighton Bix No me toco perder Y ahora tengo que olvidarla Para mi compadre Ese rucho Esa noche Ese rucho Y ese quejo Toda la banda hoy Obramix Eso sí es cumbia Cumbia Ya se va Si señor Que no quede huelga Que no hay que no Que no quede huelga Porque estoy seguro Que tuve amor Ya ni me recuerda Quiero que le huelga Que no quede huelga Ya se va Toda esta producción A cargo del señor Gerardo Mercado Directamente desde Los Reyes La Paz Los Reyes La Paz